El bloque legislativo de Alianza País votó en contra de una propuesta de resolución para que se respalde el diálogo del presidente Lenín Moreno con distintos sectores. Los asambleístas del oficialismo dijeron que en esos diálogos se incorporan críticas al exmandatario Rafael Correa. Veamos qué pasó en la sesión de esta mañana en la función legislativa. La propuesta de María Mercedes Cuesta, asambleísta de Fuerza Ecuador, era que se incluya en el orden del día el debate de la siguiente resolución. Respaldar todo el llamado al diálogo como política de Estado. Saludemos el proceso que ha emprendido el presidente de la República. Rechacemos las declaraciones ofensivas del expresidente en contra de la política de diálogo y reconciliación nacional. Pero la mayoría de Alianza País dijo no. Nueve de sus legisladores, sin embargo, se abstuvieron, por lo que la propuesta no pasó. Cuesta reaccionó a esta negativa del bloque oficialista. No votaron en contra mía, votaron en contra de su presidente, no en contra de María Mercedes Cuesta. En Alianza País lo niegan y defienden su decisión. Rechacé el documento presentado por la asambleísta porque de ninguna manera nosotros podemos permitir que se nos diga que en la revolución ciudadana recién empieza el diálogo. El diálogo siempre ha habido, el consenso, la apertura, pero eso sí sin renunciar a los principios. También uno de los asambleístas oficialistas que se abstuvo explicó sus motivos. Yo hubiera votado sí si ella no hubiera incluido dentro de su texto partes de insultos y agravios al expresidente Correa. Yo hubiera votado sí porque efectivamente considero que debemos respaldar el diálogo. La oposición de todas formas criticó lo decidido este jueves por el bloque mayoritario. Yo creo que eso es la muestra de que Alianza País y el sectarismo son dos cosas que están muy cercanas. Rechazar el diálogo entre los sectores políticos frontal y serio por parte de los asambleístas del país yo creo que fue una muy mala decisión. Los legisladores de Alianza País insisten en que sí respaldan los diálogos, pero con ciertos límites.